En los 90 y como nunca antes, llegarán a las pantallas las más extraordinarias superproducciones, los más grandes éxitos taquilleros, las películas que han marcado época en la historia de la cinematografía mundial. Porque Benevisión agigantará su liderazgo en millonarios y ganadores estrenos, trayendo por primera vez en televisión lo más deslumbrante del séptimo arte. Solo lo mejor, solo la excelencia con estrenos inigualables por su calidad y clase. El suceso erótico de la década. El film que lanzó a la fama al símbolo sexual del momento, Kim Basinger junto a Mickey Rourke. Nueve semanas y media. La más vertiginosa e impactante película de acción jamás antes filmada. Con Carl Weathers y Craig T. Nelson. ¡Acción Jackson! La más loca aventura de Paul Hogan. El fenómeno taquillero de los últimos tiempos. ¡Cocodrilo Dundee! La más terrible pesadilla apenas comienza. La más pavorosa saga de terror ahora con Christopher Lee. El aullido 2. El más increíble musical. La película que desató la nostalgia por los 60. Con Lou Diamond Phillips y La Bamba. El más descarnado retrato de la ambición y la corrupción. De Oliver Stone, el mismo de Platoon y con Michael Douglas y Martin Sheeran. Ganadora del Oscar. El poder del dinero. La obsesión por una gran historia casi le gustó la vida. Con Victory Van Harris y Donald Lardini. ¡Golpe del destino! Nunca una misión tan peligrosa y solo él podía ser el líder. Con Lauren Upstor y Max Sheer. Retroceder nunca. ¡Rendirse jamás! Porque la diversión no se detiene. Vuelve el más aclamado musical del mundo. Con Michelle Pfeiffer. Vaselina 2. La acción solo será superada por las risas en la más loca persecución. Con Samuel Kew y Tom Mack. Dos chiflados en apuros. Un policía y una bella mujer atrapados entre la muerte y la pasión. Con el recio Richard Gere y la sensual Kim Basinger. ¡Sin piedad! El más famoso agente secreto de todos los tiempos. En su más magnífica y ignosa aventura. Con nuestra bella Rudy Rodríguez junto a Timothy Tantón como el 007-007. ¡Nunca digas nunca jamás! Un viaje al más profundo terror. Una experiencia escalofriante. Con el incomparable mago David Copperfield. El tren del terror. El duro mundo del periodismo. El enorme poder de la televisión. Con William Hart y Holly Hunter. El film que impactó al mundo. Ganadora del Oscar detrás de la noticia. El más arriesgado policía. Se enfrenta a lo peor de los bajos fondos. Con el recio Clint Eastwood y Janet Buján. En la cuerda floja. La película que hizo reír a los públicos de todo el mundo. Con el famosísimo Brooks Willis y la bellísima Kim Basinger. Cita a ciegas. La más estremecedora película de los últimos tiempos. Una inquietante visión de las relaciones humanas. Con William Hart, ganador del Oscar por su actuación. Y la sensual Sonia Braga. El beso de la mujer a Val. La fantasía más taquillera de la década. El más divertido terror. Del mago moderno de la cinematografía Steven Spielberg. Llega a Ramblings. También de la mano del genial Steven Spielberg. Llega a la más famosa saga de aventuras de todos los tiempos. Con Harrison Ford, el hombre del sombrero y el lápiz. Indiana Jones y el templo de la perdición. Lo convirtieron en una máquina asesina. Y al final se volteó contra todos. Es el implacable Jean Claude Van Damme. Escorpión Rojo. El más aplaudido film de guerra. La película que le cortó el aliento al mundo entero. Con Sam Waterston y el Dr. Hank Nego. Ganadora de varios Oscars. Los gritos del silencio. Con eso tiene. Y aún hay más estrenos en la televisión de los 90. Encuentren a Harry con Michael Shuffling y Ben Johnson. La esposa del jefe con Daniel Stern y Ariel Dombay.